Angélica Carrasquillo es maestra en la escuela St. Stanislaw, en Chicago, que fue detenida por supuestamente tener una lista de alumnos a los que quiere asesinar. La detención se llevó a cabo luego de que la maestra confesara esto a una de sus alumnas. De inmediato, la alumna de quinto grado dio aviso a las autoridades escolares quienes a su vez llamaron a la policía. Al confrontar a la maestra, ésta aceptó haber hablado de la lista con su alumna y que además esa misma alumna estaba incluida en el listado. Al conocer la situación, el director de la escuela le dijo a Carrasquillo que mientras se hacían las investigaciones, ella no podía pisar la escuela. Desde luego, esto molestó a los padres de familia a quienes se les hizo llegar un correo en donde se les comentaba la situación. A pesar de que la profesora y estudiante hablaban de la supuesta lista, ésta nunca fue entregada ni vista por ninguna de las autoridades. Sin embargo, basta con la confesión realizada por la docente para poner los ojos en el asunto y no dejarlo pasar. Actualmente la policía ya investiga el caso mientras que Angélica Carrasquillo permanece detenida. ¿Tú qué opinas del caso de Angélica Carrasquillo?